La realidad supera a la ficción. Stephen Hawking opina que el universo es un bosque oscuro y hostil. Existe un dicho que dice, cuando tú miras al abismo, el abismo mira en ti. Esto puede representar como una advertencia y en teoría una ley de nuestro universo, porque podríamos sin querer estar avisando a otras civilizaciones que los estamos observando. Un ejemplo de esto es cuando tú te le quedas mirando a alguien y este alguien voltea tu dirección. La teoría del bosque oscuro le da una respuesta aterradora a la paradoja Fermi. La respuesta es que el universo sí está repleto de vida, pero para poder sobrevivir deben esconderse y no ser detectados, ya que al ser detectados aseguran su destrucción. Tal vez no debemos de apuntar nuestro telescopio a ninguna parte. Pero dime tú qué crees, si te gustó el video sígueme y déjame un comentario.